que sabemos que es muy considerado por la afición y si hay un futbolista que ha despertado el interés del hincha peruano y ha generado mucho, es Oliver Sone, porque conversábamos con algunos hinchas que llegaron muy temprano para tener una muy buena ubicación y nos decían, queremos ver a Oliver Sone que en la convocatoria está arriba en el bus Ahí está, Oliver Sone por ejemplo, Oliver Sone y la gente por ahí levantó el celular que retorna a la selección, que también tiene mucha chance de estar en el once, así que vamos a estar atentos a todo el movimiento Ahí está, estamos viendo en pantalla nuevamente a Oliver Sone, Pablo Sí, Oliver Sone en esta convocatoria Y así es gente, Oliver Sone acaba de llegar a Perú, así es, ya listo para los partidos ante Colombia y ante Ecuador por las eliminatorias El jugador de la selección peruana, tras demostrar un gran rendimiento en su equipo jugando en Europa pues ya acaba de llegar al país para reunirse también con los demás convocados de la selección mencionando la importancia que tienen estos nuevos jugadores jóvenes Y que Oliver Sone ya puede ser titular en los próximos partidos con la selección Recordemos que el jugador de la selección peruana, Oliver Sone, ya debutó de titular en el partido ante Argentina Así es, en el partido de gran importancia por la Copa América en la fase de grupos ante Argentina, enfrentando claramente a delanteros, a atacantes de gran nivel y demostró un gran rendimiento en ese partido Es por ese motivo que Jorge Fosati también ya está evaluando en poner a Oliver Sone de titular para los próximos encuentros ya que es un jugador joven, tiene un gran nivel, está jugando en Europa en una liga competitiva además en torneos internacionales europeos por lo que ya Oliver Sone, además de otros jugadores jóvenes que ya serán claves en la selección para este proceso clasificatorio ya serían los próximos titulares de la selección peruana además de otros jugadores con jerarquía, con experiencia que también serán muy importantes Así que ya saben, déjenme ustedes en los comentarios qué opinan al respecto qué opinan de la reciente llegada de Oliver Sone que ya volvió al país para reunirse con los demás jugadores ya en los entrenamientos Oliver Sone también está demostrando un gran nivel recordemos que en su momento jugando ya en la selección peruana entrando de suplente destacó en varios partidos es por ese motivo que ya Jorge Fosati tiene muy en claro el rendimiento que puede aportar Oliver Sone a la selección peruana además algo que tenemos que destacar es que los rivales a los cuales se enfrentará la selección peruana en estos partidos, Colombia y Ecuador son rivales directos en la clasificación al mundial y estos equipos tienen a jugadores jóvenes así es, estos equipos, estas selecciones usan a jugadores jóvenes para sus partidos ya que demuestran un gran nivel, son más rápidos por lo que también ya Fosati está evaluando todo esto la selección peruana tiene que poner también a jugadores jóvenes para que se enfrenten a estos países y de esta manera puedan demostrar un gran nivel en la clasificación a la Copa del Mundo lo cual es muy importante así que ya saben nos vemos en un próximo video gente cuídense mucho mejor todo el mundo ¡Suscríbete al canal!